Los activistas pro-Palestina, o más bien anti-israelí, es mi opinión, ellos suelen utilizar un argumento que ellos creen es el mejor argumento que puede destruir a cualquier argumento a favor de Israel. Ellos creen que este argumento que hace el lado pro-Palestino el lado correcto de la historia. Y el argumento es el siguiente, les muestro en pantalla. Ellos muestran una serie de mapas como si Israel estuviera consumiendo o tomando, usurpando lo que ellos llaman la Palestina histórica. Este argumento no es algo aislado, es un meme que utilizan incluso en medios de comunicación. Incluso el gobierno de Mahmoud Abbas ha utilizado este argumento para usar más y más violencia. Yo aquí tengo a un invitado que en verdad es un honor enorme para mí, el doctor Francisco Hillwhite. Ustedes pueden buscar sobre Francisco, de verdad que hay infinitas cosas que hablar de él, pero en grandes rasgos es antropólogo, historiador de renombre internacional. Nos hablamos hace un tiempo de que estuvo dando charlas en España, etcétera. Tiene un doctorado de la Universidad de UCLA de California. Ha dictado en universidades, escritor de libros de diferentes artículos. Y en su ámbito de la política también es analista político que, desde que comenzó la guerra defensiva de Israel contra la organización terrorista jamás, ha estado muy involucrado en medios de comunicación, en redes sociales. Y mi primera pregunta para ti es sobre este mapa. Quiero que comencemos. ¿Consideras que esto es acertado o cuál es tu opinión sobre este tipo de narrativas? Por ejemplo, en este que se plantea antes de la creación del Estado de Israel, había una Palestina y comenzaron estos pequeños asentamientos judíos a robársela. Sí, entonces, para poder hablar de esto, estoy buscando nada más el mapa. Entonces, mira. Si te fijas, ellos dicen Palestina y lo que rellenan son las fronteras exactas del Estado de Israel. Eso es lo primero que hay que observar sobre este meme. ¿Por qué llamarías Palestina exactamente a las fronteras del Estado de Israel? Porque es algo realmente muy interesante. Y la gente que está tratando de entender, porque la gente está siendo bombardeada por muchos mensajes que vienen desde lugares muy distintos, y uno dice, bueno, pues yo no estudié historia. ¿Yo cómo decido quién me está diciendo la verdad? ¿No? Y esa es una preocupación real que tiene mucha gente, y yo creo que es muy razonable. La gente dice, bueno, yo no soy experto en la historia del Mediterráneo Oriental y del Estado de Israel y del movimiento árabe israelí, ni el sionismo, ni ninguna de estas cosas. Y a mí unos me dicen una narrativa que dice que los judíos israelíes tienen toda la culpa, y otros me dicen una narrativa que dice que no, que los árabes palestinos tienen toda la culpa. ¿Y yo cómo decido? Y me enseñan mapas. ¿Y yo cómo sé que los mapas son razonables? A ver, ahí les va. Primera observación. Están dibujando como Palestina precisamente las fronteras del Estado de Israel. Eso es una paradoja. ¿Por qué? Porque los enemigos del Estado de Israel siempre dicen que las fronteras del Estado de Israel son artificiales. Si las fronteras del Estado de Israel son artificiales y corresponden a las fronteras de Palestina, según ellos, ¿no quiere entonces eso decir que las fronteras de Palestina son artificiales? Buen punto. Entonces, sin consultar ningún precedente histórico, ningún hecho, nada, ya hemos descubierto una paradoja. Una paradoja en el discurso mismo de la narrativa anti-israelí. Primer punto. Segundo punto. Ahora sí me voy a los datos históricos y la gente que te escucha los puede ir a revisar. El mapa que estamos viendo en pantalla ahorita es un mapa de la primera definición del mandato británico de Palestina. Que es de 1920, que es cuando se estableció por primera vez el mandato británico de Palestina. Entonces, les voy a dar un poquito de, nada más de contexto, para que, porque es muy importante siempre dar por lo menos un poquito de contexto, porque la gente no sabe historia. Entonces, ahí les va un poquitito nada más de contexto. Todo este territorio había sido del imperio otomano. Todo lo que estamos viendo, no nada más lo que dice mandato británico de Palestina, sino también la parte que dice Siria, la parte que dice Irak, la parte que dice Arabia, la parte que dice Egipto. Todo había sido parte del imperio otomano. El imperio otomano, en la primera guerra mundial, peleó del lado de los imperios alemanes. Ok, entonces, por haber peleado del lado de los imperios alemanes, el imperio otomano perdió la guerra. Ellos están en el bando perdedor. Entonces, los británicos y los franceses, que son los que pelearon del otro lado, del lado de los aliados, del lado que ganó la primera guerra mundial, pues se merendaron los restos del imperio otomano terminada la guerra. Y de hecho, eso empezó a suceder inclusive antes de que terminara la guerra. Entonces, la primera guerra mundial termina en 1918, pero para 1917, el imperio británico ya tenía control de esta zona. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando termina la guerra, en la Liga de las Naciones, el gobierno británico le prometió a la Liga de las Naciones que establecería una patria judía en este territorio. Y esa promesa fue funcional, es decir, fue gracias a que el imperio británico hizo esa promesa de crear una patria judía en el territorio que ven dibujado en el mapa, que la Liga de las Naciones que la Liga de las Naciones otorgó al imperio británico el control de ese territorio. En otras palabras, se le entregó el control del territorio al imperio británico porque el imperio británico prometió que usaría ese control para crear una patria judía. Esa fue la condición. Ok. Cuando se crea el mandato británico de Palestina como el receptáculo en el cual el imperio británico va a propiciar la creación de una patria judía, tenía las fronteras que está mostrando el mapa. Esas son las fronteras de 1920, que incluyen no solamente lo que hoy es el Estado de Israel, sino todo lo que hoy es el Reino de Jordania. Ok. Todo eso era el mandato británico de Palestina. Y estaba contemplado que los judíos podrían inmigrar a todo ese territorio. Todo, incluyendo todo lo que hoy es el Reino de Jordania. Ok. Bueno. Entonces, este es el primer mapa con el que tenemos que empezar. Pues no se supone que estamos hablando de Palestina. Esto fue lo que los británicos definieron como Palestina en 1920. Entonces, ¿a qué horas cambió la definición de Palestina? Ah, en 1922. Y eso lo mostramos en este mapa. En 1922, el gobierno británico decidió que le iba a cambiar la definición a Palestina. Y entonces dibujó esta raya y declaró que lo que estaba del lado oriental de esa raya se iba a llamar Transjordania, por estar del lado oriental del río Jordán. Transjordania, visto desde el oeste. Y a lo que quedó, ese sería el nuevo nombre de Palestina. Esta fue una decisión completamente arbitraria del imperio británico, que de hecho violaba los términos del tratado bajo el cual la Liga de las Naciones le había dado el control de este territorio. Y lo que demuestra la redefinición de Palestina es que las fronteras de Palestina son completamente arbitrarias. Tres puntos. Entonces, cuando esta tierra era gobernada por el imperio otomano, no había ninguna zona llamada Palestina, ni ningún distrito administrativo llamado Palestina. Toda esa zona, los otomanos la consideraban parte de Siria. Lo llamaban Bilad al-Sham. Entonces, punto primero, en el imperio otomano nadie hablaba de Palestina. Punto segundo, cuando los británicos inventan Palestina en 1920, le dan unas fronteras que son completamente distintas, radicalmente distintas, a las fronteras que le dieron a Palestina nada más dos años después, en 1922. ¿Qué quiere decir? Que Palestina es un invento. Es un invento de los británicos. La palabra Palestina se usaba en Occidente. Es una palabra que inventó el imperio romano cuando cometió genocidio contra el pueblo judío de la antigüedad y le cambió el nombre a Judea, a Siria-Palestina, porque lo que quería decir el imperio romano es que esa tierra no le pertenecía a los judíos. Y por eso inventaron el nombre Palestina. Y son los descendientes de los romanos, es decir, los gobernantes europeos, los que usaban esa palabra Palestina por tener esa herencia romana. La palabra Palestina no era importante en el mundo musulmán. Y en el imperio otomano nadie decía Palestina. Es más, la P de Palestina, los árabes no la pueden pronunciar. No es una palabra de ellos. Es una palabra occidental creada por el imperio romano, utilizada por los europeos cristianos. Entonces, el imperio británico crea una cosa artificial que llama Palestina y luego le cambia por completo las fronteras en 1922, dos años después, demostrando que la definición de Palestina es completamente arbitraria. Y esa definición completamente arbitraria de Palestina es la que los enemigos de Israel han elegido para la supuesta ancestral palestina. Entonces, desde el punto de vista histórico, esto es perfectamente absurdo. Pero ahora vamos a la presunta injusticia, porque estos mapas se supone que están exhibiendo para nosotros una injusticia histórica. Y entonces, lo que se supone que nos están diciendo es que en el primer mapa estamos viendo Palestina. La supuesta Palestina ancestral de la que nos hablan, que acabamos de demostrar, por supuesto, que nunca ha existido. Entonces, lo que nos quieren decir es, el primer mapa muestra a la Palestina original. Y en el segundo mapa estamos viendo cómo le arrebataron a Palestina un territorio gigante para dárselo a los judio-sionistas. Esa es la narrativa. Ahora vamos a lo que realmente pasó. Me regreso al primer mapa, a los primeros dos mapas. Lo que pasó aquí fue que se le prometió un territorio al pueblo judío para una patria judía. Y dos años después, a ese territorio le amputaron 75% del territorio prometido. ¿Y cuál fue la consecuencia de amputarle ese 75% del territorio prometido a los judíos? ¿Cuál fue la consecuencia? Pues que se creó un primer estado palestino. Palestina no existe más que en la definición de los británicos. Por lo tanto, cuando se separa Transjordania y luego se convierte en el reino de Jordania, pues ese es un primer estado palestino. Y todos los árabes que viven ahí adentro son árabes palestinos, porque la única manera de ser árabe palestino es que el imperio británico te haya bautizado con ese nombre. Solamente de ahí vienen los árabes palestinos. No hay ninguna otra ancla histórica. Entonces, ya existe en el reino de Jordania el primer estado palestino, mucho más grande que el estado de Israel. Entonces, el argumento de la narrativa antiisraelí es le arrebataron territorio a Palestina. Y el argumento histórico real es no, Palestina se creó de la nada, se creó para el pueblo judío y luego a los dos años le arrebataron 75% del territorio que le habían prometido al pueblo judío. Esa es la historia real. Siguiente punto. El plan de 1947 de la ONU no le está arrebatando territorio a Palestina. Lo que está haciendo es decir, este territorio que ya es solamente un cuarto de lo que le habíamos prometido al pueblo judío para su patria, a ese le vamos a quitar ahora otra mitad. Eso fue lo que hicieron en 1947. Nada de que le están quitando territorio a palestinos. Le están quitando otra vez territorio de lo que había sido prometido para una patria judía a los judíos. Ahora, uno puede decir, bueno, pero es que nunca le debieron de haber prometido nada a los judíos. Uno puede tener esa posición si uno quiere, pero la realidad histórica, de todas maneras, no puede ser que a Palestina le quitaron territorio porque Palestina no existía. Segundo, la crearon por un acto de magia a los británicos y la crearon legalmente para los judíos. Y después, a ese territorio que era para los judíos, que no había existido nunca, como concepción administrativa territorial, a ese le empezaron a quitar cada vez más territorio para dárselo a quién? A los árabes palestinos. Primero les crearon el reino de Jordania y luego les propusieron este otro estado palestino en el plan de partición de 1947. Y ahora viene lo más importante. Cuando se propuso este plan de partición, que no fue para crear un estado judío, sino para crear un estado judío y un segundo estado palestino, eso siempre se le olvida a la gente decir, ok, ahí se propusieron dos estados, un estado judío y un segundo estado palestino. Eso es lo que pasó en 47. Y los judíos sionistas dijeron, con tal de que nos den algo, aceptamos esta miseria que ahora nos están ofreciendo, que ya es un octavo de lo que originalmente nos prometieron. Después de habernos exterminado en Europa, nos están dando un octavo de lo que originalmente nos prometieron. Esa es la realidad histórica, eso es lo que pasó. Dijeron, aceptamos. Y los árabes palestinos, bueno, no debo de decir los árabes palestinos, porque ellos nunca han dicho nada. Hayyamin al-Husseini, que era el líder del movimiento árabe palestino, y, by the way, el líder exterminador de los nazis en Europa, porque Hayyamin al-Husseini había viajado a Europa, es el padre fundador del movimiento árabe palestino, y había viajado a Europa a encontrarse con los nazis durante la guerra, y se volvió el mejor amigo de Eichmann, y junto con Eichmann, administró y dirigió todo el sistema de campos de muerte que asesinó al pueblo judío europeo en la Segunda Guerra Mundial. Este es el padre fundador del movimiento árabe palestino. Y ese animal, que no fue enjuiciado en Nuremberg después de la guerra, y continuó liderando al movimiento palestino después de la guerra, ese animal, cuando se hizo el plan de partición de la ONU, lo rechazó. Dijo que no quería un Estado palestino, y condenó a los árabes palestinos a no tener un Estado. Y su protegido, su aprendiz, Azam Pasha, que era el secretario general de la Liga Árabe, anunció en público que los árabes exterminarían a los judíos israelíes, que no querían un Estado, que lo que querían era exterminar a los israelíes. Claro, porque su líder era Hayam al-Husseini, que acababa de exterminar a los judíos europeos. Esto es lo que pasó, no lo que te quieren decir con estos mapas. Y luego te dicen, en el tercer mapa... Si me permites, unas cuantas intervenciones. Todo lo que has dicho es, de hecho, se puede corroborar con fuentes. Yo también me gustaría compartir algunos de los enlaces de esto que mencionas, porque vi que está ahí en tu página también. Y, señores, yo una vez escuché una frase un poco graciosa, pero si los británicos le hubieran puesto a esa tierra el mandato británico de Coca-Cola, hoy en día, el conflicto sería entre Israel y el pueblo Coca-Cola. Porque no existe un... El nombre palestino hizo ese gentilicio, fue en función a, como tú lo mencionaste, un proceso de colonización europea. Y, bueno, algo de aclarar. Esta zona donde se ve el Israel, ¿qué se le ofreció? Esta zona blanca, no sé si las personas saben que ese es el desierto de Israel, ese es Negev. No se está hablando de que se le dio a Israel un paraíso, se le ofreció literalmente la playa donde está Tel Aviv, que también era un desierto, y el sur, que también era un desierto. Entonces, vemos acá una asimetría de las naciones hacia Israel, pero, aún así, Israel aceptaron de mucha buena voluntad. Así es. A diferencia de los países árabes que fueron directamente a lo que tú dices de esta afirmación de los líderes árabes por acabar Israel, tú mencionaste una, pero hubo muchas. Kawabshi, hubo el Nashashiv, y todos hablaron sobre patear a los judíos al mar, literalmente exterminarlos por segunda vez. Así es. El movimiento árabe palestino siempre ha tenido la meta genocida de exterminar a los judíos sionistas que viven en Israel, porque el movimiento árabe palestino fue una creación de Hayyamin al-Husseini, que es el exterminador nazi del pueblo judío europeo. Entonces, obviamente, el movimiento árabe palestino, esto es lo que busca. Entonces, el segundo mapa, regresamos al segundo mapa. Entonces, cuando los árabes palestinos liderados por Husseini y los estados árabes que rodean a Israel atacaron todos juntos a Israel y produjeron la guerra de 1948 o la guerra de independencia israelí, a pesar de que debieron haber ganado los árabes, perdieron. Y entonces, ¿qué sucedió? Que se creó un estado que vemos en el tercer mapa en donde Israel ganó un poquito de terreno que se había propuesto para un estado árabe palestino, pero pedazos importantes de eso, de lo que se había prometido a los árabes palestinos, propuesto para los árabes palestinos, quedaron bajo control de Jordania en oriente, aquí esto es Judea y Samaria, Judea en el sur, Samaria en el norte, que en los medios lo llaman siempre Cisjordania porque es una manera de no decir Judea, es una manera de no decir país de los judíos, pero Cisjordania es un término que no tiene ningún ancla histórica, fue inventado en las últimas décadas nada más para no decir Judea y terminaron controlando Egipto, terminó controlando Gaza, ¿ok? entonces este mapa lo que quiere decir en la narrativa antiisraelí es que ya nada más quedó esto de Palestina, supuestamente, Gaza y Judea y Samaria, la realidad que la gente tampoco conoce es que me regreso a estos mapas, la realidad es que todo esto entra, Gaza y Judea y Samaria, todo entro dentro de la segunda definición de Palestina, o sea, inclusive después de quitarles el 75% del territorio prometido en la segunda definición, todo esto que se supone que es Palestina, Judea, Samaria y Gaza, ¿no? este, entraba dentro de lo que ya como en la segunda definición le quedaba para los judíos, ¿no? Entonces, naturalmente, durante el periodo del mandato británico, porque la segunda definición sí duró muchos años, entonces, en el periodo del mandato británico se estuvieron asentando judíos en Judea, Samaria y Gaza. Ahí había judíos viviendo antes de la guerra de 48. ¿Y qué pasó con los judíos que vivían en Judea y Samaria y Gaza cuando estalla la guerra de 1948? y la respuesta es que fueron exterminados por los árabes que atacaron a los judíos en 1948, ¿ok? Los judíos que no se pudo proteger a esos judíos, ¿ok? Porque Israel no controló ese territorio y esos fueron exterminados o expulsados en el mejor de los casos y las comunidades que ellos habían creado en Judea, Samaria y Gaza fueron destruidas, fueron completamente destruidas, ¿ok? De hecho, algunas comunidades con milenios de historia, como el caso de la comunidad de Gebrón, 2000 años de presencia judía borrada. Es correcto, 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 porque de hecho en algunas de esas lugares había judíos desde siempre. Entonces, eso la gente no lo entiende, la gente no entiende que esta gente fue exterminada y después de la... Entonces, regresando a este tercer mapa, esto va de 1949 a 1967. Bueno, ¿qué pasa en 1967? Que los estados árabes vuelven a provocar una guerra genocida en contra de Israel. Gamal Abdel Nasser, que fue el mandamás de esto, era el presidente de Egipto, bueno, el dictador de Egipto y el secretario general de la Liga Árabe en ese momento y era el líder de la Liga Árabe. Bueno, no sé si era el secretario general, pero era, digamos, el líder moral de la Liga Árabe y este Nasser, poquito antes de la guerra de 67, anunció que iban a exterminar a los judíos israelíes. En público, otra vez, dijeron que esta era la meta y entonces, pues la guerra de 67 no le salió muy bien, en seis días todos fueron derrotados y Israel ahora terminó controlando Judea, Samaria y Gaza. ¿Ok? Terminó controlando estos tres territorios. Territorios en donde había habido judíos porque habían tenido derecho internacional para asentarse y además ahí había comunidades muy viejas desde siempre, judías. A estos territorios naturalmente por derecho regresaron a vivir judíos. ¿Por qué no? ¿De quién son estos territorios? Judea. ¿De quién es Judea? Ah, no, es de los árabes palestinos nos van a decir porque el plan de la ONU que no sé qué. No, 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 no. Ya se les olvidó. En 1947 cuando la ONU propuso esos territorios para un estado palestino y los judíos dijeron ok, a pesar de que esos territorios se llaman Judea y Samaria, cuando la ONU hizo esta propuesta, los, el gobierno de los árabes palestinos, la organización que representaba a los árabes palestinos que era el alto comité árabe de Hayamín al-Kusseini dijo rechazamos esta propuesta. Dijeron que no querían ese estado palestino. Entonces, no es de ellos. Ellos ya lo rechazaron cuando la ONU lo propuso. No es de ellos. ¿De quiénes? ¿De los jordanos? Pues no, porque la ONU nunca se lo propuso a los jordanos y los jordanos ocuparon ilegalmente ese territorio en la guerra de 48 en una guerra de agresión genocida. Entonces, obviamente, no le pertenece a los jordanos. El derecho internacional no puede ser que si tú lanzas una guerra de agresión genocida y te quedas con un territorio es tuyo. Entonces, obviamente, no es de los jordanos y por la misma razón Gaza no es de los egipcios. ¿Ok? Entonces, ¿de quién es? Pues, obviamente, le pertenece al estado que los obtuvo defendiéndose de una guerra genocida. Obviamente. Si tú sacas una pistola para matarme y yo, porque soy un buen ninja, hago así con la mano un malabar y te la arrebato, es absurdo que tú me digas regrésame, mi pistola es mi propiedad. Estás muy equivocado. Esa pistola ya es mía. ¿No? Entonces, así, esta es la refutación del meme este de los cuatro mapas. Y es muy sencillo, realmente, puede refutarse mucho más fácilmente y más brevemente diciendo, a ver, el movimiento árabe palestino fue fundado y también la organización OLP Fatah por Hajamin al-Husseini que es el que dirigió con Adolfo Eichmann el sistema de campos de muerte que exterminó al pueblo judío europeo. Full stop. Se acabó. Ni siquiera tenemos que ver mapas. Hasta que no hayan sido derrotadas las organizaciones terroristas, genocidas que gobiernan a los árabes palestinos, hasta que eso no haya sucedido, no se puede hablar de nada. Entonces, ni siquiera tenemos que ver mapas. Ya demostramos que estos mapas son completamente un fraude, pero ni siquiera los tenemos que ver. Porque hasta que no sea cierto que las organizaciones terroristas, genocidas que gobiernan a los árabes palestinos hayan sido totalmente derrotadas, no se puede hablar de nada. Correcto. Es más, es el lapso que dice ahí en 1949 a 1967, uno se pregunta, ¿por qué no hubo un país palestino ahí? ¿Por qué es el territorio que ellos piden? dicen, ¿por qué no lo crearon en ese lapso de tiempo? ¿Por qué no les interesaba? Fue crean la OLP para exterminar a Israel, de hecho, ¿no? Nunca ha sido el deseo de crear un país. Y, sí, bueno, ¿y vas a decir algo? Sí, te quiero dar un dato que va a la nuez de todo esto, pero no sé si nos queda tiempo, porque vi que ya nos quedan solo 10 minutos. Sí, quedan un par de minutos. Ok, fíjate nada más. Udea, Samaria y Gaza, o Cis Cordana y Gaza, si usamos el lenguaje del enemigo, fueron declaradas no parte de Palestina por la OLP en 1964, que es cuando se funda la OLP y escribe su primera constitución. En la primera constitución de la OLP dijeron que Judea, Samaria y Gaza no eran Palestina. Sí, es un artículo explícito que no tienen ningún reclamo. Es un artículo, así es, es un artículo explícito para decir Judea, Samaria y Gaza no son Palestina. Fíjate nada más. Y después de la guerra de 67, reescribieron su constitución para decir que Judea, Samaria y Gaza sí eran parte de Palestina. ¿Por qué? Porque Palestina, como se muestra en este primer mapa, siempre corresponde al territorio exacto que controlan los judíos en Oriente Medio. Porque no es una geografía ni cultura real. Lo que es, es simplemente un argumento para venderle a la gente y decirle este no es el país de los judíos. Palestina no existe, solamente tiene esta función. Es un elemento simbólico de la gramática política internacional. Lo demuestra la Organización para la Liberación de Palestina, que le cambió la definición a Palestina en un espacio de unos poquitos años. Y algo también muy irónico, ya con estos par de minutos que quedan, en el último mapa se ve un bloque de color verde en Cisjordania, un bloque verde en Gaza. Irónicamente, el que entrega eso es Israel. Israel da Gaza, les regala Gaza en 2005, y lo otro es la creación de la autoridad palestina, que también Israel cede a crearla. Irónicamente, Israel es quien crea el territorio para que ellos lo tengan, por primeras en la historia, no los mismos árabes. Es como el oximorón aquí. Bueno, toca una reflexión muy profunda sobre los líderes israelíes, en mi opinión. Sí, y wow, en verdad que nuevamente este tema da para mucho. Yo agradezco muchísimo que hayas tomado parte, en verdad que es un honor enorme para mí, una personalidad como tú, nuestro canal. Gracias a todos también los que vieron el video, y bueno, nos vemos, en una próxima ocasión.